Jugo de remolacha y zanahoria para eliminar la anemia y regular el colesterol. Debido a su alto contenido en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a prevenir el estreñimiento, gracias a su alto contenido de fibra. Mejora la circulación y evita problemas cardiovasculares. Ayuda a mantener niveles saludables de colesterol en sangre y mantiene limpia las arterias, gracias a su alto contenido en fibra. Gracias a su contenido en vitamina E, ayuda a mantener una piel saludable y rosana, además de ayudar a prevenir problemas con la vista. Para preparar este jugo que te llenará de energía necesitarás los siguientes ingredientes. Un kilo de remolachas. El zumo de un limón grande. Medio kilo de zanahorias. El jugo de tres naranjas grandes. Dos manzanas grandes. Agua al gusto. Modo de preparación. La preparación de esta bebida que recargará tus energías es muy sencilla. Lo primero que debes hacer es lavar muy bien los ingredientes y picarlos en trozos que sean fáciles de triturar por el procesador. Solo debes licuarlos hasta que consigas una mezcla homogénea, puedes utilizar la cantidad de agua que prefieras para facilitar el trabajo de la licuadora. Esta bebida debes colocarla en envases de vidrio que estén herméticamente cerrados y luego los colocas en tu nevera para preservarla por más días. Para consumir esta bebida debes hacerlo antes de desayunar todas las mañanas y debes consumir tan solo medio vaso. Al cabo de 10 días verás la diferencia, comenzarás a notar que tienes más energías y vitalidad. Esta bebida es ideal para mejorar tu estado luego de haber estado en cama por alguna enfermedad pues sube tus defensas significativamente. Además si llevas unos días con mucha actividad y te sientes fatigado también te hará muy bien consumirlo. Así que no esperes más comienza a disfrutar de esta bebida energética.